se lo venimos contando amigos de sin mentira hay mucho nerviosismo hay mucho en juego hay mucho en juego y están viendo cómo se derrumban las posiciones del títere comediante ya vimos el nerviosismo en davos hemos visto el nerviosismo en muchos altos funcionarios europeos y de otras nacionalidades hablando de manera destemplada lo que denota desespero y esto ha quedado patente en la 59 reunión de la conferencia sobre seguridad en munich hace pocas horas que terminó ahí participaron más de 100 países todos a favor de ucrania pero pero hay varios medios de información que han lanzado noticias que denotan lo que nosotros hemos venido contando una de ellas es el diario político el medio político gringo en el cual sus periodistas sus analistas han dejado entrever que la casa blanca está exigiendo y está prácticamente empujando al títere comediante a una contra ofensiva ante la pérdida constante diaria frecuente de territorios y sobre todas las cosas de posiciones claves soledad vanud varios asentamientos saporille donex donbass hay mucha preocupación ante el deterioro el cansancio extremo de las fuerzas armadas del títere comediante a este se suma falta de municiones falta de equipos y sobre todas las cosas falta de hombres de soldados ya se lo hemos dicho hasta las mujeres ya se están alzando ciudadanos allí en territorio del títere comediante comienzan a alzar la voz y a enfrentarse a los batallones y a las patrullas de recluta de alistamiento militar para ser llevados al frente de batalla no lo quieren no quieren seguir luchando y hoy dimitri medvede ha dicho claramente que ese país ha perdido más de la mitad de la población y que le va a ser difícil en un corto plazo recuperar hombres combatientes pero a esto también debemos agregar que los grandes ganadores siguen siendo los contratistas de armas que fueron los más beneficiados sus lobbies allí en esa conferencia lo vimos muy activos y muy sonrientes con lo cual dicen desde político que en esa conferencia había mucho mantra a favor del títere comediante pero también mucho nerviosismo en cuanto a la debilidad y a las posiciones que se hace cada día evidentes que quieren retomar esas posiciones y avanzar con contra ofensiva pero que el títere no tiene como no hay hombres no hay municiones no hay proyectiles y todas las promesas que le han dejado caer en la mesa a través de discursos y a través de ruedas de prensa y de visitas y de agarrones y de foticos y de y de habladurías no van a llegar al frente de batalla por lo menos en los próximos meses y tal vez en años así que están metiéndole una ilusión óptica al mundo de la verdadera realidad que está pasando allí dentro del territorio del títere comediante que se está colapsando lo dejamos hasta aquí muchas gracias será hasta la próxima